CanalPuebla.com Qué lindo día, qué linda mañana en este día maravilloso. Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos y empezamos contigo, Aries, a ver qué te depara el universo. Bueno, pues estás apachurradón. ¿Qué pasó con esa energía, con esa enjundia así charachera que te caracteriza, mi querido Aries? Andas un poquito bajoneado de amor, de esa espiritualidad. Rézale y pídele al cosmos para que lo que tú sabiamente decidas, lo logres. Aries. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.